Muy bien, y muchas facetas tiene este aislamiento y lo vamos viendo de a poquito como las medidas que contábamos recién pero también las formas de acostumbrarnos de ir viviendo día a día y mucho tiene que ver el ejercicio físico en nuestra vida comentábamos y te contábamos de algunas alternativas, pero también cómo nos estamos alimentando es una buena manera de ponernos a pensar, tenemos más tiempo, estamos en casa, cocinamos aprovechamos este tiempo para pensar en la alimentación, nosotros le vamos a consultar sobre todas las dudas que tenemos todo lo que surge, porque también cocinamos un poquito más a una profesional, ella es la licenciada en nutrición Aranza Sur Rentería, ¿cómo estás Aranza? Ante todo, buen mediodía para vos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás Cari? ¿Cómo va? ¿Cómo estás llevando esta cuarentena antes que nada? Bien, en casa, acostumbrándonos también a estar un poquito más tiempo en casa y bueno, tratando de a los pacientes que venían conmigo seguir atendiéndonos por videollamada que es la única manera que tenemos ahora momentáneamente para cuidarnos todos y seguir Bueno, estamos un poco más en casa, cocinamos más, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Cómo ves vos esta alimentación de todos los que estamos y aprovechamos este tiempo a cocinar? Bueno, yo creo que la realidad es que depende de cada persona, lo está viviendo de distintas maneras Creo que muchos están en casa solos En el caso de los que están con las familias probablemente las comidas sean un poquitito diferentes a lo que viene siendo cuando está solo Pero sí, sí, creo que la mayoría está usando el tiempo o para cocinarse ya sea cosas más sanas o menos sanas Intento motivarlos a que desde mi lugar lo utilicen para organizarse para hacerse recetas sanas, para cocinarse La realidad es que algo que uno está tratando de manejar desde este lugar es que es una situación que todos nos tenemos y eso lleva mucha ansiedad lleva mucho miedo lleva, bueno, muchísimas cosas que no son tan positivas entonces trato de trabajar sobre el tema emocional en esto, ¿no? porque si bien uno come porque nos gusta también comemos por emociones y tratar de trabajar sobre eso que es lo que muchas veces cuesta Fundamental, vos siempre haces hincapié en eso en las emociones y también cómo juega este tiempo de estar en casa no podés hacer ejercicio uno baja un poco los brazos y dice bueno, lo dejamos total, después cuando volvamos a salir de la calle volvemos a retomar ¿tuviste más consultas en este tiempo? No, la realidad es que no la mayoría de la gente primero que no es fácil no nos acostumbramos mucho al tema online creo que nos pasa a todos los profesionales pero sí, creo que hay por suerte mucha gente que abrió el tema de programas de ejercicio eso ayuda a que la gente se mueva un poco más en casa yo trato de aconsejarles a que hagan un ratito de actividad a todos nos afecta de manera distinta bueno, yo por mi parte me cuesta muchísimo dormir así que es un problema pero bueno tratar de hacer el enfoque o el hincapié en ser lo más ordenados posibles porque la realidad es que la mayoría de la gente se desordenó o sea, de repente ya no te levantás a las 8 o 9 te levantás a las 11 y ya se te juntó el desayuno con el almuerzo y la merienda y bueno intentar enfocarnos en ser lo más organizados posibles y mantener una estructura en un momento donde estamos completamente desestructurados porque es la realidad sería muy irreal decir que la mayoría se va a levantar a las 8 y va a seguir con su vida habitual y hacer una hora de ejercicio todos los días como mucha gente venía haciendo entonces bueno tratar de hacer lo mejor que podemos en el lugar donde estamos y vuelvo a hacer el hincapié de que quizás no es un momento para ponerse a dieta o empezar una dieta sino para intentar aprovechar el tiempo en hacer las cosas lo mejor posible comer bien porque si bien no hay una alimentación específica para aumentar la inmunidad se sabe que una alimentación completa que es la que promovemos los nutricionistas ayuda muchísimo a todo lo que es el sistema inmunitario y a mejorar las defensas o sea si no te cuidaste durante toda tu vida y de repente ahora por más que te comas 15 limones en ayunas no vas a cambiar nada pero sí está asociado que una buena ingesta con una buena ingesta calórica va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmune realmente porque nos estamos enfrentando a algo que es totalmente desconocido que no es precedente no hay precedentes que es la primera vez que nos pasa y también juega mucho al tema de las emociones de la ansiedad y quiero enfocarme en lo que vos decías la organización es algo muy importante porque tampoco salimos todo el tiempo a ser mandados tenemos que enfocarnos en lo que vamos a cocinar tal vez no en el día sino en toda la semana y eso también es un gran desafío ¿cómo hacemos? Exactamente bueno algo que realmente me he comentado mucho es el lograr hacer una propia planificación del menú mirar un poquito lo que tenemos en la cena qué tenemos qué podemos preparar qué necesitamos comprar armar listas de compras semanales o sea eso que generalmente los nutrientes a veces tratemos de un mosaico día a día con las diferentes menús que los pacientes lo implementen en sus casas primero con lo que tienen y segundo con lo que pueden llegar a comprar entonces cuando uno se organiza y sabe más o menos qué va a comer cada día podés ir haciendo distintas compras y y tener estoqueado en tu casa y no quedarte sin alimentos y tener que salir todos los días por supuesto que siempre a ver el consejo es comprar frutas y verduras de temporada para que no se vayan tanto los costos es tener distintas opciones de alimentos carnes legumbres cereales preferentemente integrales o sea hacer una buena lista una buena compra para no estar saliendo todos los días o sea que en sí organizarte también te ayuda a cuidarte en este caso por supuesto también tener un poco la mente despejada allí también estamos poniendo todas las energías en ver qué comemos qué podemos hacer cómo nos cuidamos también diariamente pero bueno vos también decías que es muy importante no ponerse paranoico que en este momento es el momento de la dieta que vamos a empezar a hacer una dieta sino estar más tranquilo y enfocarnos a hacer siempre una buena alimentación exactamente yo creo que es continuar con el hábito o sea yo lo que estoy trabajando mucho en consulta online es el hábito perdón creo que se cortó en un minuto la imagen es trabajar sobre eso o sea primero detectar qué es lo que me cuesta que es un poco lo que a veces dejamos relegado en la en la consulta y segundo además de detectar qué es lo que me cuesta ver cómo lo puedo mejorar o sea si yo me doy cuenta que todas las mañanas me levanto a las 10 y termino almorzando a las 3 de la tarde bueno empiezo a ver cómo puedo acomodar eso para no estar comiendo cada 5 minutos y tampoco para no estar 8 o 9 o 10 horas sin comer si sé que me cuesta dormirme bueno empezar a intentar trabajar sobre por qué me cuesta dormirme o por qué estoy comiendo o por qué estoy picoteando si estoy picoteando es porque tengo hambre o es porque me está pasando una emoción y si me pasa una emoción de qué otra manera la puedo canalizar creo que es eso es empezar a trabajar sobre digamos algo que yo trato de trabajar mucho en las consultas si no tengo hambre qué hago comiendo y si realmente estoy teniendo una emoción ya sea negativa positiva me estresaron los chicos me no sé tengo miedo porque la realidad es que al haber incertidumbre hay mucho miedo bueno cómo puedo que no sea con comida usar esa emoción y también el hecho de quitarle un poco la culpa a la comida porque probablemente qué va a pasar la gente que se venía cuidando muy ordenada capaz que ahora a la tarde ya no hay más una tostada o una panqueca de avena o alguna opción saludable sino que a lo mejor hay una torta que hicimos común con los chicos bueno nada aprender a también cuidar las porciones y las cantidades que es algo que muchas veces en las consultas se relega porque es como que tratamos de hacer todo perfecto para obtener un resultado y yo hoy justamente estoy tratando de sacar un poco el foco del resultado y 100 en el proceso entonces mi consejo es que las personas traten de mantener un orden cumplir las comidas pero por sobre todas las cosas prestarle atención a todo el resto de las cosas que hacen esta ingesta por supuesto vuelvo a hacer un poco lo emocionado qué importante también utilizar este tiempo Aranza para conocernos y siempre hacer hincapié en esto que vos decís que no hay dietas mágicas no existen dietas mágicas bueno vos lo decías recién no hay que enfocarse siempre en el resultado sino en un proceso que es lo que dura y lo que te deja una enseñanza un hábito exactamente y yo creo que que mientras más nos amiguemos con ese proceso más resultados vamos a tener después eso quiere decir que se va a sostener mucho más no es lo mismo el que se levanta diciendo tengo que desayunarme las dos tostadas porque la Nutri me lo dijo que che uy son las 5 o son las 8 me tengo que levantar a desayunar porque tengo ganas y me preparo un desayuno y le meto frutas porque me gusta hacerlo porque quiero que mis hijos lo vean vean como lo hago porque quiero copar a mi pareja que quizás está en la misma situación que yo porque sé que es lo más saludable lo que mejor me va a hacer creo que cuando dejamos de ponerle el foco al externo y lo ponemos en nosotros cambia mucho esto y también con la actividad física si uno hace un día media horita de actividad física y se dio cuenta que después de esa media hora te sentís bien y probablemente el día siguiente lo busques hacer y involucres a tus hijos y hagas zumba con tu hija o con tu marido o hagas una rutina con tu marido y usar este momento que es algo atípico no solamente para creo que todos tendremos algo que procesar eso es algo que debería hablar más un psicólogo pero sino que también para enfocarnos en nosotros y en todas las cosas que podemos hacer bien sin estar completamente no sé desesperados por esto inclusive hasta muchas veces decir bueno ¿cómo puedo redactar un menú para no comer todos los días lo mismo? porque a ver una familia de repente terminás comiendo todos los días y la mesa con ensaladas te estás cuidando y bueno ¿cómo puedo buscar otras alternativas? ¿cómo puedo involucrar a los chicos en el caso que si tengo chicos en la cocina a armar opciones más saludables? es más yo en mi Instagram propuse que me manden recetas que les gustan y tratar de hacerlas más saludables con ayuda de mis colegas bueno ver si podemos sacar algo lindo de esto también porque ahora justo vienen las Pascu me pidieron recetas de rosca de Pascu vamos a ver cómo podemos armarlo ¿hay alguna forma saludable de la rosca de Pascu de sacarle algunos ingredientes? la voy a tratar de buscar igualmente vuelvo a repetir son esas comidas que uno las hace muy ocasionalmente y en ese caso cuidamos las porciones y ya está pero bueno la idea es también que la gente se involucre un poco en la cocina y que esa receta de la abuela que de repente hace un montón que no comemos quizás podemos hacerla un poquito más saludable y nada disfrutarla también ¿no? porque creo que el foco es ese es un poco disfrutar y si bien estamos en una situación extrema rara complicada para todos con muchísima incertidumbre creo que vuelvo a repetir el momento de enfocarnos en lo básico decir bueno a ver las ideas básicas de la alimentación de cocinar un poco de estoquearnos de organizarnos y de hacer las cosas lo mejor que podamos sin desesperarnos y sin pensar que quizás esta cuarentena salgo con un kilo de más bueno es algo atípico nunca nos pasó y la nutrición no es lo que nos pasa un día un mes o en un periodo atípico es lo que nos pasa todos los días de nuestra vida creo que cuando todos empecemos a verlo así será va a ser muy distinto para todos creo que es eso la nutrición no es el cumpleaños no es la salida con los amigos ni es la cuarentena la nutrición es el día a día todas esas elecciones que tengo que hacer todos los días de mi vida durante toda mi vida y no algo que tengo que hacer para bajar 5, 6 o 10 kilos bueno qué tip fundamental que diste el de disfrutar todo con disfrute no comer algo que no nos gusta porque sabemos que es saludable sino incorporar tratar de incorporar a nuestra dieta diaria a nuestra vida habitual aquellas cosas que nos hacen feliz pero que también nos hacen bien y creo que es uno de los tips fundamentales no solamente para alimentación sino para todo el disfrutar constante exactamente lo mismo lo mismo de la actividad física no moverse pero encontrar lo que te guste te gusta bailar bueno baila no importa si es zumba si no es zumba si lo hiciste si seguiste el paso si no lo seguiste te gusta hacer funcional hacer funcional con sin peso te gusta hacer fuerza buscar la manera de hacer fuerza te gusta trotar bueno veo gente que trota en los patios de tu casa lo cual me parece genial así que bueno nada es un momento para también disfrutarnos nosotros y sobre todo conectarnos con nosotros mismos que es lo más importante si por supuesto Aranza como te encontramos en las redes sociales porque yo sé que vos siempre subís tips recetas y muchas cosas para poder aplicar a nuestra vida me pueden buscar por mi nombre y apellido Aranza Sur Rentería que figura ahí y si no es Instagram AR Nutri Salud Nutri de Nutrición y Salud bueno muchas gracias muchas gracias por todos los tips por siempre aclararnos que la alimentación saludable es posible y que se puede hacer un hábito no solamente como algo mágico de un solo día gracias gracias a vos por darme el lugar bueno Aranza un beso grande ahí escuchábamos algunos tips para poder implementar en esta cuarentena formas de alimentarnos una alimentación saludable